En plena etapa de finales de estos Juegos Evita en Beach, aquí en la localidad, con un tiempo realmente fantástico, ¿no? Bueno, así es Luis. Bueno, la verdad que en primer lugar, buenos días. Una nueva final aquí en la localidad de Cerrito. Muy contento porque el clima nos ha acompañado. Si bien es cierto que estos días anteriores ha estado un poco gris, sobre todo en el día de ayer y a la mañana temprano, bastante frío. Pero bueno, por suerte se ha podido desarrollar con total normalidad esta nueva final provincial de los Juegos Evita, aquí en la localidad de Cerrito. Así que estamos muy contentos por la participación de las delegaciones, pero fundamentalmente porque los chicos han estado bien atendidos, han pasado un grato momento. Y creo que eso es lo fundamental de todo esto, ¿no? La posibilidad de poder no solo participar de la disciplina que les gusta, sino también compartir, disfrutar, hacerse amigos de muchos chicos de otros lugares y eso realmente es muy importante. Y un equipo del área de deporte realmente comprometido, ¿no? Con el trabajo permanente, con todo el deporte y hoy con más que nada estos tres días, ¿no? Sí, sin ningún tipo de duda. La verdad que siempre Marcelo, con todos los chicos del área de deporte, trabajando muy bien, comprometiéndose para que las cosas salgan como corresponden. Y bueno, fundamentalmente estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Para nosotros, que la gente que hoy nos está visitando se sienta bien atendida, que pueda estar cómoda, es algo primordial. Y bueno, tratamos siempre de buscar esa premisa como fundamental, ¿no? Bueno, así que bueno, creo que se ha dado, las condiciones han estado dadas de esa forma y bueno, ya han tenido un momento más que agradable para compartir en conjunto. Bien, Fabián Monzón, nuevamente el Beach Body, aquí la final de Vita en estos juegos inclusivos que tiene la provincia y el país, nuevamente aquí en la ciudad. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que es muy grato y es una sede ya tradicional para nuestro beach y sobre todo por cómo se van nuestros gurises y los profes. Totalmente agradecido por la atención, como decía el intendente, y habiendo vivido una jornada bárbara, con muy buena infraestructura deportiva y muy buena atención sobre todo, ¿no? O sea, ahí tenemos la verdad la tranquilidad, la confianza en la gestión del municipio a través de sus áreas para que justamente esta final, que para nosotros es muy importante cada una de las finales de los Juegos de Vita, tengan la mejor exponencia, ¿no? Sobre todo para nuestros gurises. Bien, y cerrando, para una campaña cierra la clasificación para el nacional, ¿no? A partir del 6 de octubre. Sí, totalmente. Juntamente con estas finales coincidía la final del rugby en Paraná, la final del ajedrez en María Grande, con el patín también, el beach, bueno, acá en Cerrito, y bueno, badminton y tenéis de mesa en la localidad hermandaria, así que ardua semana, pero la verdad que muy contento y ya con el equipo delineado para lo que va a ser representativo provincial en Mar del Plata. Bien, Cerrito siempre recibiendo al Beach Volley, Edgardo, y en esta oportunidad, bueno, nuevamente creo que 16 departamentos, ¿no? Exactamente. 16, va, 10, 12, son 22 delegaciones que estuvieron entre femenino y masculino. Exactamente, y una vez más Cerrito, estando, como decía el intendente, a la altura de las circunstancias. Yo creo que el área de deporte, que es lo que nosotros más tenemos fluidez, TIC, su equipo, ha trabajado muy bien, no solo en esta oportunidad, sino siempre. Bien, balance lo que ha sido toda esta jornada de Beach en el orden provincial y preparándose ya en puertas de lo que es nacional. Es sumamente positivo para nosotros, no olvidemos los momentos económicos que estamos pasando, y bueno, inclusive en algunas provincias se buscó suspender y llevar delegaciones o hacer selecciones. Entonces, acá la decisión del gobernador y la ministra de Desarrollo Social es continuar con los Evita. Nos queda una semanita más, terminamos hoy aquí en Cerrito. Como decía Fabián, estuvimos en María Grande, en Hernandarias, ya premiamos, y bueno, esperando acá los ganadores de Beach. Y a la tarde me toca ir a La Paz también para finalizar en esa ciudad. Y bueno, la semana que viene, sí, ya es la última competencia que es Discapacidad en Concepción del Uruguay. Hablarnos de lo que van a ser Evita Nacionales, ¿con cuántos chicos van a estar viajando? Y nosotros estamos viajando con una delegación de aproximadamente 800 gurises que nos van a representar. Y bueno, sí, garantizamos ya el mejor alojamiento. Volvemos a ir al hotel del año pasado, que la verdad que es muy lindo. Y el transporte, bueno, como decía Ulisi, nosotros como Estado, en el caso de él, Estado Municipal, y nosotros como Estado Provincial, lo que nos toca, la parte que nos toca es que los jóvenes, nuestros atletas, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, se sientan conformes, se sientan bien, que estén bien, viajen bien, que estén bien atendidos, ese es nuestro gran objetivo, y por supuesto el objetivo de nuestro gobernador, que le ha dado una impronta especial a lo que es el deporte social, y que nosotros como funcionarios estamos agradecidos, pero más importante es que estén agradecidos y que estén contentos los dirigentes deportivos, los deportistas, los profes, que es lo fundamental de esto. Y de hecho los adultos mayores hoy en Mar del Plata, en estos momentos, ¿no? En estos momentos, los despedimos el día lunes a la noche en Paraná, y bueno, ya hoy culminarían todas las competencias, pero tenemos los encargados de la delegación, los informados que la están pasando muy bien y días muy lindos. Bueno, felicitaciones, Ivoro, buen desempeño en Mar del Plata. No, gracias a vos, gracias por cubrir estos eventos, y bueno, agradecerle al municipio de Cerrito porque siempre está colaborando con la Secretaría de Deportes. Gracias por ver el video.